¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto como siempre poder acompañarlos, por supuesto, lista como en cada ocasión con los detalles y la información meteorológica y sobre todo destacando los cambios en las condiciones que ha dejado este sistema frontal a su paso por la parte norte y noreste del territorio nacional. Es importante destacarlo, cómo va marcando este incremento en la nubosidad, áreas de lluvia, el factor viento también proveniente del norte y este descenso en la temperatura que se ha ido observando a lo largo de esta jornada y que también el amanecer de los próximos días será con temperaturas frías. Hablamos de Tampico con un cielo mayormente nublado, 18 grados la temperatura mínima para este martes, máxima de 27, hablamos de un cielo mayormente nublado, el factor viento y la lluvia estará presente y sobre todo importante destacar que en algunos sectores de la región norte y noreste del país se ven más afectados que otros. Este miércoles, jueves y viernes el cielo despejado con escasas nubes mínimas de 16, máximas de 28 para este miércoles, jueves con 29, también para el viernes el cielo despejado con escasa nubosidad predominando. En Ciudad Victoria soleado con escasas nubes este martes 16 con 26 los valores que estaremos alcanzando, máximas de 28 a 30 grados dentro de los próximos días. En Reynosa soleado máximas de 28 a 30 grados, 32 incluso el próximo jueves, también en las condiciones ya hacia estos puntos mucho más favorables, máximas de 31 a 33 para miércoles y jueves y un cielo con escasa nubosidad. Y en el estado de Tamaulipas observamos algunos puntos como Matamoros, San Fernando, también Ciudad Mante y Tampico con mayor nubosidad y también la probabilidad de lluvia en algunos sectores y el viento presente para que lo tengan en consideración. Hasta aquí los detalles y el reporte, es un gusto como siempre poder acompañarlos, que tengan muy buenas noches.